Domingo de Ramos, Dominica in Palmis, Domingo II, en la pasión del Señor. Es absolutamente inabarcable, inescrutable, la pasión del Verbo Encarnado. Vamos a columbrarla un poco, lejanísimamente, pidiendo prestados sus ojos a la Virgen Dolorosa. La Venerable Madre María de Jesús de Ágreda, en su mística Ciudad de Dios, nos la presenta, como siempre, orando en la víspera de este día y recibiendo a medianoche, entre el sábado y el domingo, una aparición del Eterno Padre con el Espíritu Santo y multitud de ángeles. Y el Padre significaba a María Virgen, que aceptaba el sacrificio de Cristo, su Hijo. Y le decía así, María, hija y esposa nuestra, quiero que de nuevo entregues a tu Hijo para que me sea sacrificado, pues yo le entrego por la redención humana. A lo que la Señora respondía así, Aquí está, Señor, el polvo y ceniza, indigna de que vuestro unigénito Hijo y Redentor del mundo sea mío. Pero rendida a vuestra inefable dignación que le dio forma humana en mis entrañas, le ofrezco y me ofrezco yo con él a vuestro divino beneplácito. Y os suplico, Señor y Padre Eterno, me recibáis para que yo padezca juntamente con vuestro Hijo y mío. Entonces el Padre Eterno acepta la oblación de María Santísima como un sacrificio agradable. Y Jesús, que estaba allí junto a su madre, levantándola del suelo donde ella estaba postrada, le dijo, este es el fruto bendito que desea mi voluntad. A continuación, durante párrafos muy largos, la Madre Ágreda nos ofrece una preciosa contemplación, sería objeto de una o varias conferencias, de María sobre el Salmo 109. El Salmo mesiánico, Dixi Dominus Dominomeo, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos escabel de tus pies. Versículo por versículo, la Virgen lo confiere, lo contempla, lo saborea este Salmo y nos ofrece una materia muy abundante y provechosa de meditación en la que no podemos hoy detenernos. Pero, ya mediado este capítulo muy extenso de la mística Ciudad de Dios, nos presenta esta venerable autora a Jesucristo saliendo con sus discípulos para Jerusalén, asistiendole muchos ángeles que le alababan por verle tan enamorado de los hombres. Esta es la admiración y el pasmo de los ángeles en este día. Derretirse, si pudiéramos hablar así, conmovidos ellos, los ángeles, por ver a Jesús tan enamorado de los hombres y tan solícito de nuestra salud eterna. Y así van los ángeles acompañando a su rey, caminando él desde Betania a Jerusalén, cerca de dos leguas. O sea, unos 10-12 kilómetros. Y era un camino que hacía con mucha frecuencia porque esos días anteriores ya estaba aposentado en casa de sus amigos Lázaro, al que había resucitado, y Marta y María. Desde allí caminaba a Jerusalén para enseñar en el templo por las mañanas. Después regresaba, dos largos paseos, de nuevo a Betania. Pero en esta ocasión es un viaje sin billete de retorno. Se detienen en Betfagué, como acabamos de escuchar en el Evangelio, y desde allí Jesús envía dos discípulos a la casa de un hombre poderoso que estaba cerca, de donde trajeron dos jumentillos, uno que nadie había usado ni subido en él. Entonces los discípulos aderezaron a ese borriquito, con sus vestidos y capas, y también a la pollinica, porque de ambos se sirvió el Señor en este triunfo para cumplir las profecías de Isaías y Zacarías que habían escrito muchos siglos antes que el Señor iría montado en un pollino de borrica como un rey. Pues así, los discípulos y con ellos todo el pueblo, los pequeños y grandes, por el camino desde Betfagué, ya cercano hasta la ciudad santa de Jerusalén, iban aclamando al Redentor por verdadero Mesías, con esos cantos que nosotros también hemos reproducido hoy durante la procesión con los ramos. Esta fue la procesión del Domingo de Ramos, todos aclamando a aquel hombre humilde que entraba manso en Jerusalén. No iba con aparato de armas ni potencia humana, no en carros triunfantes, no en caballos soberbios y llenos de riqueza. A lo aparente todo le faltaba, y entraba en jumentillo humilde y contentible para el fausto y vanidad mundana, fuera de su semblante, porque éste era grave, sereno y lleno de majestad. Así entraba Jesús. Y así le aclamaron todos. ¿Y qué sucedió, añade la Madre Ágreda? Que al entrar el Salvador en Jerusalén, fue despachado el arcángel San Miguel a dar noticia de este misterio a los santos padres y profetas del limbo. Y junto con esto tuvieron todos una visión particular de la entrada del Señor y de lo que en ella sucedía. Y desde aquella caverna donde estaban, reconocieron, confesaron y adoraron a Cristo por verdadero Dios y Redentor del mundo, y le hicieron nuevos cánticos de gloria. O sea, fue como el primer aviso, el primer aldabonazo solemne en las puertas del limbo, para que los patriarcas y profetas que estaban allí, empezando por nuestro Padre y Señor San José, después sabrán nuestro Padre en la fe, todos los profetas y todas las almas de los justos, supieran que estaba cercana a la liberación de todos y la entrada en el cielo, cuyas puertas se abrirían con las llaves de la sangre de Cristo. Y esto empezó a anunciárselo una semana antes, nada menos que el príncipe de la milicia celestial, que fue enviado al limbo a dar esta noticia gozosa. Pero además, se movieron muchos corazones de hombres en todo el mundo, dice esta piadosa, venerable mujer, no sólo en Palestina y sus confines, sino en Egipto y en otros reinos. Muchos hombres fueron excitados y movidos para que en aquella hora adorasen en espíritu a su Redentor. Y no sabían por qué sentían un especial júbilo en sus corazones. Desconocían la causa, pero pensaban en Dios y acudían a él. Y hubo otra victoria. Cuando los hombres por el camino, sobre todo los niños, empezaron a aclamar a Cristo, entonces, en el infierno, hubo como un estrépito espantoso, porque los demonios sintieron contra sí el poder de la diestra del Redentor, que los derribó a todos, cuantos estaban en el mundo, y los volvió a arrojar a los profundos calabozos del infierno. Y se atreve a añadir, según lo había visto en su revelación privada, María de Jesús de Agrera, que en este día de Domingo de Ramos no quedó en la tierra ni un solo demonio, porque durante el tiempo del triunfo de Cristo entrando en Jerusalén para redimirnos, todos cayeron al profundo de los infiernos con grande rabia y terror. ¿Y qué sucedió? Que el demonio, que no sabía a punto fijo que Cristo era el Hijo de Dios, lo podía barruntar e inferir, pero no lo sabía. Desde ese día empezó a sospechar que el Mesías estaba en el mundo y era aquel hombre. Siguió la procesión de entrada en Jerusalén. Los ángeles miraban embobados a Cristo, lo acompañaban, ellos cantaban mucho más que los hombres y los niños. Y al entrar en la ciudad, con júbilo de todos los moradores, Cristo se apeó del jumentillo y encaminó sus pasos hermosos y graves al templo, donde con admiración de todos sucedió lo que refieren los evangelistas de las maravillas que allí obró. ¿Y qué sucedió? Que Cristo, al bajar del jumento y entrar en el templo, derribó las mesas de los que vendían y compraban en el templo, celando la casa de su padre y echó fuera a los que le hacían casa de negociación y cueva de ladrones. Estuvo después su majestad en el templo enseñando y predicando hasta la tarde, de manera que no comió. Después de un viaje tan largo, de tantas emociones, nadie le invitó a su casa. Así somos, palmas de árboles y palmas de las manos. Vítores y luego tacañería y mezquindad en nuestra ofrenda al Señor. Por eso, Santa Teresa de Jesús todos los años preparaba con especial cariño la comunión de hoy y un domingo de ramos comulgando en su fundación de Salamanca, le sucedió que experimentó que la boca y después toda ella se le llenaba de sangre viva y muy caliente. Era Cristo que quería pagarle el hospedaje que ella le hacía por el que no le habían ofrecido entonces los gerosolimitanos. Y Jesús le decía a Teresa Hija, Hija, yo quiero que mi sangre te aproveche. Yo lo gané con grandes trabajos y gozaslo tú con gran deleite. No hayas miedo que te falte mi misericordia. Esto es lo que le sucedió a Jesús. No consintió que le trajesen un vaso de agua para beber y sin este ni otro refrigerio volvió aquella tarde a Betania de donde había venido y después los días siguientes hasta su pasión volvió a Jerusalén. María estuvo aquel día en Betania retirada a solas para ver desde allí con una particular visión todo lo que sucedía en el admirable triunfo de su hijo. ¿Y qué vio María desde Betania en su oratorio donde respetaría en su silencio sus grandes amigas Santa Marta y Santa María Magdalena? ¿Qué vio María? La Virgen Santísima vio lo que hacían los espíritus soberanos en el cielo los hombres en la tierra y lo que sucedió a los demonios en el infierno. Vio cómo el Eterno Padre cumplía las promesas que había hecho a su hijo. Vio lo que hacía Jesús en el templo. Y entonces viendo todo eso María quiso enseñarnos a nosotros cómo hemos de recibir a Jesús cómo hemos de convidar a Jesús cómo hemos de desechar nosotros explica ella a María de Jesús de Ágreda las alabanzas lisonjas y agasajos de los hombres porque todos son mentira y añadía a la Virgen a esta su hija de la orden concepcionista. Da, hija mía a cada cosa el nombre y la estimación que merece que en esto andan muy a ciegas los hijos de este siglo. Ninguno de los mortales pudo merecer la honra y aplauso de las criaturas como mi hijo santísimo y con todo eso la que le dieron en la entrada de Jerusalén la dejó y despreció porque sólo era para manifestar su poder divino y para que después fuese más ignominiosa su pasión y para enseñar a los hombres que las honras del mundo nadie las debe admitir por sí mismas si no hay otro fin más alto de la gloria del Altísimo. Sin esto son vanas e inútiles no está en ellas la felicidad de las criaturas capaces de la eterna. ¿Por qué termina hablando ella María Santísima con María de Ágreda? ¿Por qué te preguntarás tú yo no me hallé presente con mi hijo en este triunfo? Pues te lo voy a decir porque él me dio a elegir dejó en mi mano el acompañarle o quedarme en Betania lo que quieras madre mía y entonces yo le pedí licencia para no estar presente en su triunfo a cambio de estarlo en su muerte para padecer con él juzgué por más agradable a sus ojos ofrecerme a padecer las ignominias y dolores de su pasión que participar de la honra que le daban los hombres porque a mí como a su madre me tocaría algo de esos aplausos y no me resultaba apetecible sabiendo lo cerca que tenía mi hijo la cruz. esta es la enseñanza de María desechemos las alabanzas de los hombres busquemos como ella la cruz es el mensaje tan profundo tan escalofriante de este domingo el más estremecedor de todo el año domingo en que nos vestimos de luto en que calla la música en que todo parece llorar porque al mismo tiempo que aclamamos a Jesús Osanna al mismo tiempo lloramos con ese Jesús que sabe que se dirige a la cruz también lo sabe María y dámosle a ella la gracia de vivir de su mano esta semana mayor de acompañar a nuestro Redentor divino y continuemos así en ambiente de silencio conmovido de adoración profunda y sincera de contrición penitente sigamos así la Santa Misa Osanna diremos en el Santus como cada día en la Misa a Jesucristo Osanna in excelsis pero inmediatamente después del Santus nos introduciremos en el silencio del canon y la hostia inmaculada en manos del sacerdote se alzará ante nuestros ojos como en el Calvario se alzó Jesucristo que nuestro Osanna sea hoy pronunciado entre lágrimas porque Cristo va a la muerte por mi pecador así sea Amén Gracias por ver el video.